Menos mal. Fue un susto, madame. Su corazón funciona perfectamente. Ay, médico, recomendando a Francesca San descansando, ¿eh? Ese no teniendo más emociones fuertes, pues. Gracias, Giro. Gracias, Peter. Ya estoy mucho mejor. Ayudando a subir a cama. No, no, he estado echada mucho rato. Dívate esta cinta, ya. Ay, bueno, si necesitan dar algo más, Francesca San avisando a Giro, ¿eh? Ay. ¿Qué era la puerta? Madame, no creo que... No creo que al coñac le vaya a caer bien. Siéntate, Peter. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Qué pasa? Tengo que contarte la razón de mi desmayo. No es necesario. La ruptura de la señorita Macarena con el joven May fue la noticia del día. Eso no fue lo que me llevó a la clínica. Fue algo peor. ¿Hay más? Temo contarte, Peter. Quizás le haga daño a tu salud. Recuerde, madame. Yo sobreviví al infierno. Meses encerrado en una mazmorra sin ver la luz del día, comiendo solo arroz, sumido en mis propias miasmas. No me mataron. Solo me hicieron más fuerte. Bueno, Peter, si has sobrevivido a ese horror, entonces lo que te cuente no te va a afectar tanto. Ya nada me impresiona, madame. Entonces te contaré que Macarena y Mac terminaron porque ella está interesada en otro muchacho. Pero si el joven May es un dechado de virtudes. Eso le dije yo. Pero dice que este muchacho es mejor que él. En todo caso, si ya no lo ama, eso es bien en terminar con él. Hasta ahí todo está bien, Peter. Pero no sabes de quién está enamorada Macarena. Tendría que ser alguien mejor que él. Generoso y amable. Y con mejor posición económica. Ella lo ve así, pero está muy lejos de la realidad. Eso te va a afectar, Peter. Descuiden, madame. He visto tantos horrores que uno más no me haría nada. Está bien. Te diré entonces que Macarena está cambiando a Mike por... ¡Giro! ¡Giro, por favor, ven rápido! ¡Giro! ¡Giro! ¡H-Ni-San! ¡Vamos, Peter-San! ¡H-Ni-San! ¡Sálvalo, por favor, Giro! ¡Ay, volviendo en sí, Peter-San! ¡Ah, Peter! ¡Ah, Peter-San! ¿Qué pasando? Habiendo epidemia de desmayos. ¡Peterson, ya estando bien, Giro trayendo tecito anti-desmayos, ¿eh? ¡Ay, permiso! ¡Ay, Peter! ¡Fue mi culpa! ¡No debí contártelo de Macarena! ¿Pero qué tiene esa chica en la cabeza? ¡Está completamente orate! ¡Ay, loca y con gustos atrofiados! ¡Teniendo a Mike, un novio así tan guapo, prudiente, tan simpático, tan inteligente! ¡Quién, además, la adora con devoción! ¡Cambiarlo por ese edificio con patas de Joel González! El innombrable me decía siempre que su hermana era medio rara, pero no pensé que llegara tanto. Hay que internarla hasta que recupere la cordura. Yo no puedo hacer nada. No es mi familiar. Si ella prefiere quedarse con esa porquería morfa, es su problema. Además está decirte que eso no lo debe saber nadie. Descubire, madame. No tengo ninguna intención de divulgar semejante vergüenza. ¡Ah! 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 ¡Joel, ven! ¡Ven acá! ¿A la café? ¿No sabes lo que ha pasado? No, no, no sé. ¿No sabes? Tú sí, me imagino que tú sí sabes. No, yo sí sé porque tengo que estar informado. Pues, Joel. Informa, Pepe. ¿Qué fue? A la Nunez se la han llevado de emergencia. Ahora bien, ¿qué le pasó? Se puso mal por una noticia que te vas a caer de psiqui, Joel. ¿De psiqui? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Sí? ¡Ponga! 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 Yo, 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 yo le cuento. Señorita Macarena, no. Yo le cuento. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí, yo te cuento todo. Pero, ¿vamos? Ah, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, vamos a ver. Vaya, vamos a ver. Zapazo. Pues, estos son bien, bien egoístas, tío. No dejan trabajar. Falta, Rubia. O sea, que ya no, no te vas a casar con el gringo. Mike y yo, terminamos. Pena. Por eso estabas así, llorosa. ¿Y por qué no me contaste? ¿Por qué te vi tan feliz, compadre, que no quería empañar tu felicidad con mis problemas? Yo te dije, Rubia, ese gringo te iba a romper el corazón. Pero ya no te voy a decir más nada, porque ya te diste cuenta tú sola. No, juega. Fui yo quien le rompe el corazón. Mike es... Es tan buena. Él no merecía sufrir. No más. Bueno, si es así como dices, es mejor que se lo hayas dicho ahora, ¿no? Que después cuando... Cuando hubieran estado casados, ¿sí o no? Es que yo... Yo lo quiero, Joel, pero... Pero tal vez no tanto como para... Casarnos. Estar juntos. Toda la vida. Qué madura soy, ¿no? No, 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 no. Al contrario. Es... Es lo más maduro que has hecho. Entonces... ¿Por qué me siento tan mal? Me... Me quiero meter a un hueco y quedarme ahí para siempre. Tranquila. Todo va a pasar. Vas a estar bien, vas a ver. El tiempo lo cura todo. Tranquila. Yo lo que te digo. ¿Pati? ¿Cómo lo... Lo voy con Pati? ¿A mí? Rola, discúlpame que... Que quiero apagar tu tristeza, pero... A mí me va a reencontrar acá. Estoy contento. Estamos... Estamos bien. Además, ya somos ya... Enamorados oficialmente. Me alegra, Joel. Felicito. Gracias. Disculpa que vuelva, ¿no? A lo tuyo. Pero... Si es como tú dices, Rubio. Si el gringo solamente era... El proceso. Y pronto llega el amor verdadero. Sí, lo... Lo he pensado. ¿Ya ves? Tanimos. Ya va a llegar el amor definitivo. Ya llegará. ¿Cuántos cocodrilos han matado para hacer tu vaina? Ay, joder, ¿no? No lo admite, ¿eh? Porque sonríes. Está bacán, ¿eh? Disculpa, Macarena, que entré así, sin avisar. Es que recién estoy recuperándome de lo que conversamos ayer. No podía dormir con todo lo que me dijiste. Estoy sumamente preocupada por ti. Y no creas que soy una entrometida. Y más bien discúlpame por haberte despertado. Solo venía a decirte una cosita y espero que no lo tomes a mal. ¿Qué tienes en la cabeza, muchacha inconsciente? Teniendo tus pies al mejor partido de Lima. Ay, ¿te fijas en ese edificio de Javier González? ¿Pero qué estabas pensando? ¡Estás loca! Escúchame. Escúchame. Se fugaron. Se fugaron. Seguro. No, no, no. ¿Alicia no baja a desayunar? Se fue a encontrar con Jimmy. Tenía que amistarse por algo. Ah, seguro no le cayó bien a Jimmy. Eso... Asuntos de trabajo. Francesca, quería disculparme por... No tienes por qué disculparte. Claro que sí, Francesca. Te mandé a la clínica cuando te conté... Me contaste que no te ibas a casar con Mike. Bueno, una triste noticia, pero es tu asunto y no tengo por qué meterme. Te respeto. En cuanto al otro... ¿Qué otro? Ese asunto inservible del que mencionaste. ¿Qué asunto? Eso, un asunto, una cosa insignificante. Cualquier cosa. Tú sabes a quién me refiero. Él... Está muy feliz con su enamorada, así que... No tienes nada de qué preocuparte. Permiso, Francesca. No. Para lo que le duran las enamoradas a Joel, voy a tener que hacer algo al respecto. Gracias. 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 Gracias.